Antes de empezar, les quería decir que el video de los Aliens temporada 2, fue eliminado de mi canal por tema, que no me gustó como quedó, así que este es su reemplazo, por lo tanto los Aliens son los mismos, sabiendo esto empezamos. Estados Unidos, por favor, dime que tengo que hacer para que me des Texas sin que Rusia se enoje. Pues, cuéntame un chiste, y si me río te doy Texas. Ok. ¿Qué hace un pato cuando se cae el agua? No sé, ¿qué hace? Nada. ¿Qué mal chiste? Oye, ¿qué hiciste con México? Si sabes que Rusia ahora es el rey, y te puede mandar al lobby si quiere. Lo viní que la verga, y tú cierra la boca si no quieres que te haga lo mismo. A ver qué pasa aquí. Señor Rusia, le puedo explicar, México lo maté porque te damos que él me... Y que todos les quede claro, no tienen permitido pelear. Chile, da mi mar, por favor. No quiero, y si sigues así, llamo a Rusia. Solo que quiero mar, un poco. Rusia. No, no, cállate. Ya no quiero mar, niño de Kinder. A la brega. Dijo que no pueden pelearse. Nadie se ha peleado, aparte creo que fui en el otro lado del mundo. Y se escuchan como bombas. Voy a ver. ¿Y esto qué es? A la madre alguien está tirando bombas del espacio, voy a preguntarle a la tierra qué pasa allá arriba. Oye tierra, hazme favor de ver quién está tirando bombas del espacio. O que ahorita voy a ver. Por poco y nos descubren. Sí, pero al menos matamos a los países que supuestamente son fuertes. Eso sí, tenemos que vengarnos de la muerte de los aliens anteriores. Y ya sé cómo. ¿Cómo? Tú bajas a matar a todos los países que faltan, y cuando necesites ayuda, yo voy con todo y nave a ayudarte. Y no voy a ser la pendejada de bajarme de la nave como los otros aliens. Qué buena idea señor, pero ya es tarde, vayamos a descansar, para que tengamos energía para matar a todos los países. Ok. Bueno llegó el día, ve y empiezan a atacar. Sí ya estoy llegando. Despídanse del mundo países. Ahora quién verga está atacando. No sé por qué siento que alguien me está atacando. ¿Quién eres? El que los va a detener. Uy qué gran detenida XD. Si está bien fuerte el alien, necesito ayuda de Canadá. Canadá me quieres ayudar con un problema. Sí, ¿cuál problema? Te voy a explicar en lo que viene. Otra criatura, esta vez en lugar que me mates, yo me voy a matar. Bueno ya te entendí, vamos a darle. Oye alien, yo y Rusia te vamos a detener, últimas palabras. Sí, quieres este plátano. Ok, gracias. No mames no seas estúpido. Soy un nuevo virus, y voy a enfermar a toda la tierra. Esta vez si te mamás. Lo siento Canadá por esto. Por imbécil te vas a morir. No lo creo. Bienvenido Rusia a tu fin. Pero qué derga paso. ¿Qué es eso? Ese alien no está solo, y entre yo y él vamos a acabar con el mundo. Empieza a atacar amigo. No voy a permitir esto. Eso si me dolió imbécil alien. Pues que te siga doliendo. Bueno amigo es tu oportunidad. Desde cuando Rusia es rojo. Creo que algo le paso voy a ver. A la verdad, a que horas paso todo esto. Ja 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 ja, logramos acabar con el mundo. Que ver... No, ¿qué le pasó a mi compa? Está muerto, ahora te toca a vos. Y con mi mayor ejército militar. Tanques, ataque en... Pero que... ¿Pero qué? Hoy si no tienes escapatoria. ¿Quién dice que no? Que verga. Rusia agarra esto. Tírala contra el alien. No voy a dejar que me asesinen con eso. Rusia activa la granada. Ya voy. Rusia agarra. Sigues ahí. Luego se revivirá la explosión. Pensé que habías muerto. Malditos países, solo por esta vez, nosotros los aliens nos rendimos, así que adiós hijos de su madre. Se me olvidó decir que el alien tampoco murió, tu granada si estuvo KKXD.